El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jamás jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizá también dudé Cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé Hoy sé Qué firme fui Y qué afronté Sé Como era Y así Logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Que un hombre Espera Adigan Ne успé Agustin Кол A mi manera Quiero Me